Soy Octavio Castro. Bienvenidos a mi mundo. Los voy a llevar a pasear al Paseo de las Campanas. Esto es en la heroica ciudad de Guajuapan, de León, Oaxaca, México. Esta es la carretera internacional. Aquí se va para Puebla. Tres horas y media. O tres. Vamos a ver qué encontramos. La entrada es totalmente gratis. Aquí está. Mire usted lo que tenemos en este Paseo de las Campanas. Servicio de tirolesa general, foráneo, 100 pesos. Locales, 80. Tirolesa infantil, 10 pesitos. Horarios de viernes a domingo, de 10 a 18 horas. Ahí está, mire. Ahí está el changuito colgado. Cascada, Palapas y Puente. Pensé que decía cocos, papas y fuente de sodas, pero no. Vamos a bajar por aquí. Hay agua todavía aquí. Ha bajado durante esos últimos días del año por el sereno y el frío. Y una que otra lluviznita que ha caído por acá. Había videos del Paseo de las Campanas que se perdieron cuando hackearon la cuenta de Alranón. Ahora, búsquenme como Octavio Castro. Veremos a ver cuánto dura. Hay mucha envidia. No sé por qué. No me pregunten por qué, pero mire. Está bonito. Está para que usted tire la basura y se vea bonito y se conserve chido este lugar del Paseo de las Campanas. Viene la inauguración y mire usted. Es un puentecito chido, bonito. Tómese la fotografía con la familia, con el pollo. Así que aproveche usted y cuando venga por acá, venga a esos lugares mágicos que contamos aquí en la Mixteca Oaxaqueña. Aquí en Guajuapan de León. En tiempo de lluvias, estas pozas se ven espectacular. Hay palapas donde usted puede venir con sus alimentos, hacer una caneta asada, hacer muchas cosas. Vemos que hay bastante gente hoy. Es un viernes en la recta final del año 2023. Vamos a ver. Aquí están las paredes donde tiene estalactitas, las piedras que al chocar con otra suenan como campanas. Está posicionando la tirolesa infantil. Vamos a ver. Esa parte que nos hacía sonar. Con piedras. Y sonaba tilín, tolón, depende de la piedra. Miren. Estas piedras que cada vez que vengo aquí y grabo, me da como miedo. Se vayan a desprender, se vayan a caer. Miren. ¿Ya vieron cómo están? Vengan a visitarla, amigos. amigos míos pero no hagan esto que culpa tiene la pared de sus desgracias por qué pintar nombres no entiendo debemos de cuidarlo me da miedo estar aquí así se vaya a desprender esto la neta pues aquí está la tirolesa yo creo que vamos a seguir viendo lo que más tenemos para que yo le enseñe a usted del paseo de las campanas punto fotográfico claro porque aquí se ve todo bien bonito ver a las familias tomándose la fotografía del recuerdo felicidades a esas personas que vienen de visita a compartir bellos momentos en el paseo de las campanas esta es la parte final de esta palapa donde la cascada se hace más grande cuando hay lluvias de aquí se puede subir a aventarse en la tirolesa aquí mucha gente se viene a bañar todavía tiene agua hay mucha gente disfrutando de esta rica sombra de esta palapa que por cierto en la noche se ilumina y le da un color atractivo a este lugar mágico y que usted puede disfrutar con su familia porque hay vigilancia y hay mucho pececito miren vamos a ver si podemos grabar un pececito vamos a ver los peces en el río y aquí hay un nuevo topo no no yo vivo a ver las peces acá en el pece 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 más que tiene pues sale de descanso para subir la tirolesa hola adiós aquí están las otras pozas la voy a tener que subir del otro lado para mostrárselas bien se acuerdan de esta poza el pescadito y la del corazón esta es la otra poza amigos y de este lado acá arriba está la zona de ascenso a la tirolesa aquí me aventé cuando se inauguró cuando se probó ando rápido porque quiero mostrar muchas cosas amigos en diferentes videos esta es la tirolesa la famosa tirolesa donde mi amigo tiquio se quedó colgado ahí están los videos en el país ahí están y la gente allá abajo ahí está ahí está hay una represita de agua desde esta parte amigos lo cuelguen aquí va usted colgado y bolas vámonos hasta llegar al otro lado en muchas de estas partes lo que es la temporada de lluvias que es junio julio julio agosto hay mucha azucena y lamentada flor de mayo aquí será ya hay muchas construcciones y se están perdiendo estas plantitas pero más atrás ustedes las pueden encontrar ahorita las flores que encuentran son las de casahuate estas blancas y rositas en diferentes puntos de los cerritos como no ha llovido mucho las plantas se están secando tenga usted cuidado con esta plantita que es la mala mujer tiene una de aguatitos peor cuando están tiernas o verdes no 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 esto es de una comezón que se quita en un mes tenga usted mucho cuidado con estas ramitas además el aguatito también vuela para venir al paseo de las campanas solamente necesita usted fuerza de voluntad para caminar un ratito y la entrada es totalmente gratis los niños pueden jugar en el agua con mucho cuidado desde luego hay mucha gente es el paseo de las campanas la barranca de las campanas al fondo se ve la heroica ciudad de Guajuapan de León Oaxaca, México recomendación amigos si viene usted hacer sus cositas por acá llévese su basurita no sea ingrato que le cuesta llevarla echarla a los tambos no cuesta nada ojalá y ya las autoridades se pongan al tiro y ya no vendan terrenos que los dejen como un centro turístico para los ciudadanos y gente que nos visita aquí en Guajuapan Guajuapan es una ciudad de las más importantes del estado de Oaxaca y una de las más grandes si no me equivoco es la segunda voy al descenso a ver si no me caigo bueno ya lo logré en esta parte recreativa puede usted jugar matatena o formar figuras de piedritas para eso está la grava ahí para que usted forma lo que usted quiera un espectáculo ver el paseo de las campanas el paseo de las campanas se me llena la playera de semillas que le dicen aceitillo se me llena la playera de semillas no sé por qué me acabo de enterar toda una gran aventura estando visitando estos lugares muy bonitos que contamos en la región de la Mixteca esto es la ciudad de Guajuapan de León visítenos hay gente amable comida muy sabrosa antros jaripeos bailes fiestas hay de todo hay de todo amigos visitantes tengan ustedes unas vacaciones placenteras siguen visitando a los guajopeyes nos da gusto verlos a los paisanos que vienen de Estados Unidos muchas gracias desde el paseo de las campanas en la heróica ciudad de Guajuapan despedimos este video el siguiente video amigos acompáñenme no se lo pierda usted vamos a visitar ahora actualmente cómo está el mirador de cristal en el cerro Yukoniksa suscríbete es totalmente gratis ahí nos vemos